Señores, este será un video tutorial breve de un minuto de cómo un beneficiario se puede verificar en la plataforma para ver si le toca si le toca cambio de tarjeta, les recuerdo que posiblemente cuando usted se verifique le dice, aunque usted esté para cambio, si le dice que no está para cambio en este momento porque usted no pertenece a esas provincias que son 16 en estos momentos ¿Cómo usted se verifica? Fácilmente, lo primero es que usted lo segundo es que en la descripción de este video está el enlace a la plataforma que se llama consulta tu cambio de tarjeta, ¿verdad? entonces ahí donde dice que ponga su número de cédula, usted lo va a poner sin guiones ¿Verdad? Luego le damos a consultar y mire lo que me salió ahí mire lo que me salió ahí ahí me salió que no estoy para cambio en estos momentos ¿Comprende? De eso estaba hablando yo pero es porque yo no soy de esa provincia ¿Ya comprenden? Yo no soy de esa provincia que está para cambio ahora bien, si yo estuviera para cambio ahí me dijera, señores me dijera me dijera que ¿Cuándo y dónde me tocaría el cambio? si yo estuviera para cambio así como para cualquier otro así que ya ustedes saben, señores entonces vamos arriba, vamos arriba, mi gente